¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí nos encontramos con JDK Jackpacks En un video más para todos ustedes mi raza Vamos a ponerle 100 a esta Nos quito mil dólares esta máquina, no la quiero soltar Vamos a ver si le podemos sacar algo En denominaciones 250, vamos a iniciar ahí Sin tarjeta, porque la verdad le puse la tarjeta Y rápido me barrio Rápido me quito los mil dólares Así que vamos a ver ahorita sin tarjeta A ver como funciona Ok Vamos a ver aquí No se puede jugar No se puede jugar porque las tienen laqueadas Si porque una si y una no Vamos a ver a ver que podemos hacer aquí Aquí con JDK mi raza A ver si podemos ganar algo Y vamos a intentarlo En todas las maneras lo vamos a intentar Si no pues ya nos vamos a mover a otras Porque si nos esta costando esta maquinita No nos ha pagado ni un dólar mi raza Nada Mil dólares le metimos Le jugamos todas las denominaciones Y no nos quiere pagar Aquí andamos en el morongo grabando para todos ustedes Van los primeros mil dólares mi raza eh Ahí esta, ahí cayeron Cinco dólares Vamos a ver si nos pagan algo A ver si nos regresa algo A ver si nos regresa algo ¿Verdad? ¿Por qué? Le intenté Nos cayeron los juegos de diez No nos pagó A hoy nos van a Nos van a Nos cayeron en cinco Y espero que nos regresen los mil eh Para seguir grabando más videos para todos ustedes De buenas cantidades Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vente Eso Ahora si Y se pasó Se pasó mi raza La voy a tratar de parar A ver si me paga eh A ver si me paga algo La voy a tratar de parar otro pretón eh Vamos a ver Vamos a ver A ver si me paga algo mi raza eh Vamos a ver Come on man Ahí pago 30 dólares ya Vamos a ver Come on chiquito Estos queremos estos 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 Son los que queremos mi raza Estos Estos Marcos Ahí está pagando algo Otro Ahí la agarramos así Así pago 80 dólares más Vamos ahí Otro más Sin tarjeta Creo que funciona más Jugar sin tarjeta La pura verdad El último Que se cierre Y no cerró Bueno nos pagó 137 dólares Vamos a ver si le sacamos Lo que le metimos Y nos vamos a mover De dominación Vamos a dar Otros pretoncitos más No nos han caído Los Lailings Para nada mi raza Ahí está Ahí pagó 28 dólares Vamos ahí Ahí está Ahí agarró algo Vamos ahí Al parecer Sin tarjeta Si está pagando Vamos a tirar Unos tiros de 10 Vamos a ver Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Otras Aquí fue donde nos quitó Los mil dólares En esta denominación No dio nada Ahí Lo vamos a mover En la de 2 Igual Ay wey Le di de 20 Bueno Tiré un tiro De 20 Por error Son 10 Ahí está Come on Come on Oh man Vamos ahí No nos quiere pagar En denominaciones altas Mi raza No sé por qué Come on Miren no más Que ingrata Miren De animación grande No está pagando nada Mi raza Lo mismo Me hizo hace rato Come on Come on Nada Vamos a moverlo Ya nos quitó La fuera En caliente En calientito La de 5 centavos Y le vamos a tirar 6.25 el tiro Y se pasó No puede ser Mi raza No puede ser Que esta máquina Se quede Con más de mil Y tantos dólares No puede ser Tiene que pagar algo Tiene que pagar algo Come on baby Dos tiros Nos quedan Come on Dos más Oh my Bueno Los últimos 100 Que le voy a poner Mi raza Porque ya Ya nos quitó 1200 Más 100 Y feria Que me dio Ya nos quitó Más de eso Miren como cambió Ahorita que le puse El dinero Cambió de volada Déjame le meto La tarjeta ahora Ahí está Ahí puedo 33 dólares Es que nos paga Un juego Ahí viene el Major Ahí se asoma el Major Pero no lo da Mi raza Siempre que vengo Aquí al Morongo Me vamos a grabar Para todos ustedes Siempre nos dan Una tandiza La vez pasada Me bajaron 10 mil dólares Aquí en el Morongo Y nos ponen Una chinga buena Otra 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 Esto si molesta Mi raza Cuando no pagan Las máquinas Así Molesta demasiado La verdad 5 centavos 2.50 El jalón No quieren pagar Tanto dinero Que nos quito Miren Miren 2.50 El jalón Ahí está Ahí cayeron Son 2.50 Mi raza El jalón Y mi vieja El grita Leo Que no grite Son 2.50 No es mucho Mi raza Hubiera agarraron 10 dólares Ahí 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 se estaba Bien Pero Así No Si me saco El grande Pues ahí Si Mi raza Hay que gritar Pero La verdad Pues Cuanto a poquito ¿Verdad? No está flechando La bola No está flechando Miren No está flechando Vamos No está flechando Mi raza El último galón Nada Va a pagar como 80 dólares Más o menos Mi raza 92 dólares Pa' doscientos Que se le metió Mil doscientos Se le metieron Ya Así es de que No es ganancia Ni nada Mi raza No se emociona Esto no es emoción Pues Ahí viene Otros dos Ahí estaba El minor De 250 Ahí estaba Más o menos Vamos a dar Otro galón A ese mismo A ver si nos da Otro juego Sin tarjeta Sin tarjeta Me estaba Funcionando Mejor Mi raza Que con tarjeta Vamos a Vamos a subirle A 375 No miren Pasan Pero no los da Vamos a subirle A 625 Vamos a ver Ahí Ahí es donde Tiene que caer Ahí si me emocionaría Un poquito Ahí mero Come on Miren Aquí estaba Esta buena moneda Ven Esos son los juegos Que si me emocionan Pero Pues son 625 No No va No va a ser posible Que nos vaya a quitar Los 1200 Cerrados No puedo creerlo Ahí agarramos Esa línea Ahí la agarramos Ahí recta Pago 102 Saladitos Este tiro Está bueno Miren 625 Esos tiros Son los buenos Los Tienen Tienen Que nos quito Mi raza Por qué Es mucho Pero al parecer Si se va a quedar Con ese dinero Vamos a probar otra vez. ¡Vamos! ¡Oh Dios mío! Ahí está. Ahí sí está bueno. Ahí agarramos el nuevo. Ahí está otro juego más o menos. $39 dólares. Otros tiros más. Vamos a subirle de nuevo a $625. Ahí está. Faltó la de aquí. ¡Salud! Un poquito mi gente. ¿Cuánto pago? $31 dólares. No quiere caer. ¡Vamos! Es mucho lo que ya se le metió. Tiene que soltar algo mi raza. Tiene que soltar algo. Déjame cambiarle de dominación a $10 centavos. Y empezando con $2.50. Vamos ahí. Otra más. Siempre queda el de acá. Miren. ¡Vamos! Tres más. Vamos a $5 dólares mi raza. Dicen que el que no arriesga no gana. Vamos ahí. Unos cuantos tiros. Ahí está. ¡Hija de la! Se pasó. ¡Vamos, hombre! Otra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! Ahí está. Yo sabía mi raza. $5 dólares. Tenemos que sacarle algo. Tenemos que sacarle algo. J.S.K. nunca se da por vencido mi raza. Nunca se da por vencido mi raza. Es de $1 dólares. Son $15 dólares. Vamos ahí. ¡Vamos! Ahí mero. Este es un gran. Este es un gran. FLAV. No. No está trabajando eso. Puede tratarle, pero no. Está bloqueada.